Música 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 Jumbo Buenos amigos, como están? Entonces estamos filmando aquí, vamos a nadar con verifines y vamos a carretear aquí en San Sibar Ya estamos aquí en el bote ya la actividad se hace temprano porque los ingenieros no les gusta saber cuándo hace sol claro que el día está un poquito gris pues pueden van a ver miren ¡Hola! El hotel un hotel con diserio un amanecer tan hermoso y miren los delfines ay hermosos mirenlos acá mirenlos 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 Porque hay mucha agua, pero para el snorkeling, no es normal. ¿Estás listo? ¡Mirenlos! ¿Cuándo estamos en Montelfines? ¡Ahí lo vimos! Un chévere plan. Estamos aquí en África, Santibar, felices. Y en Montelfines. Ahora vamos a carenciar un poquito. ¡Apulso! 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 A nosotros nos gustó mucho este tour! Les vamos a dejar aquí los datos de las personas que pueden contactar cuando vengan aquí a Santibar. porque nos gustó mucho el servicio, fueron muy atentos, esperaron a que pasara la lluvia, nos dieron un buen desayuno, nos ha gustado bastante, entonces lo recomendamos. ¡Apulso!